Es cierto Juan, siempre estás jugando este juego y eres el último que te cansas. Es verdad Juan, tú nunca te cansas. Bueno, no les quería decir, pero esa noche es muy triste para mí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si sucede? En realidad, si ustedes son muy chicas, si les explicara a ustedes no me entenderían. ¿Es porque papá se pasa muchos días? ¿O es porque me hiciste llorar a mamá esta mañana? Bueno, por esas dos razones hay muchas más. Es más, ¿sabes qué día es hoy? Sí, hoy es noche buena. Oh, sí, se me olvidaron. Y si papá no está, no tendremos regalos. Árbol de Navidad, no tendremos nada. Sí, ¿verdad? Como siempre, tenemos cada año. Bueno. ¿Pero dónde está papá legal? Luis, en realidad, no sé. Lo que dices es que me pasan que hace una semana, pero si no viene para este día, jamás seguirá yo y yo, como siempre, y dará una Navidad muy triste para nosotros. Es cierto. ¿Saben? Deberíamos ir a preguntarle a mamá, si papá vendrá hoy hasta mañana. Sí, vamos. Sí, vamos. Amá, no llores, amá. Esta mañana te vamos a cerrar, por favor. Mamita, ¿y ahora es porque papá no ha venido? Está bien, mi hijo, ya no voy a llorar para que ustedes estén también. Ay, mamá. No quiero que suya llores. Oye, mamá. No llores. Puede ser que papá venga hoy. Oye, mamá, yo creo que nosotros ya estamos suficientemente grandes para entender la razón de por qué es que nuestro papá se fue hace una semana y hace. Tienes razón, Juan. Tal vez, este, así estará más unidos y podremos pedir a Dios para que Él esté con nosotros el día de hoy. ¿Lloras porque papá se ha ido? Mamá, hoy es noche buena. Y si Él no viene, no tendríamos ni regalo ni nada. No digas eso, mija. No sabes el dolor que me causan tus palabras. ¿Por qué papá se ha ido por muchos días y no ha vuelto? Mira, mis hijos, es que su papá se tenía que ir. No teníamos dinero. El dinero que teníamos ahorrado se nos estaba terminando. Y tal vez a Él aún no encuentra trabajo, por eso está muy lejos. ¿Y tú estás triste porque si Él no viene, no tendríamos para pasar la noche buena? Sí, sí, mija, pero creo que Él también debe estar triste, lejos de nosotros. A ver, Juan, así te enseñaron una historia dominicana. ¿La quieres compartir con nosotros? Ya. El pastor nos dijo que Jesús vino a nacer en un pesebre para enseñar al mundo la humildad y que unos ángeles anunciaron a los pastores el acontecimiento para enseñarles a los pobres que Él también se acuerda de ellos, así como nosotros. Muy cierto. Dios se acuerda de los pobres y de los necesitados y sabemos que Él está con nosotros el día de hoy. Oigan, ¿por qué no cantamos el himno de Navidad que teníamos ahí en la Escuela Dominicana? Sí, deberíamos de cantarlo. Noche de paz, noche de amor, nos duerme al menos, siempre los vamos. ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bésima de que tengo la venta! ¡Mira, no! ¿Y por uno o qué? No, no en exceso, señor. ¡Pásale, pásale, chiquito! ¿Cómo estás? Me cansé de caminar desde la puerta hasta acá ¿Cómo han estado mi hijo? Pues aquí está bien triste ¿Me gustó muy fuerte? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado esposa? Ahorita hay una guiñola Yona Esa, esa Esta mañana estuvo Yori Como nunca No, no, es que ya Me extrañaba Le daban todo esto No, pero yo también la extrañé Y también te extrañamos por ti No hay mucho de comer, pues estamos bien flacos No, no, sí, sí Y me recuerden, me recuerden salvo Este, veo buenas noticias Tengo un nuevo trabajo Con un buen sueldo ¡Qué bueno! Y para celebrar, ¿quién van a entrar a comer? ¡Pero antes de irnos Antes de irnos, vamos de la gracia de Dios Porque Él fue el que nos dio el trabajo ¿Qué bueno? ¡Vamos de la gracia de Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se te hace un verlo! Gracias.